El economista Marco Peña considera que la llegada del FMI a Nicaragua es para constatar el deterioro de los indicadores económicos. Sí, la visita del FMI lo que viene a hacer es darle seguimiento a la revisión del famoso artículo 4. El FMI fue creado en la primera mitad del siglo pasado para garantizar la estabilidad de la economía mundial, conservando el valor de las monedas de cada uno de los países miembros. En este sentido lo que se querían evitar eran las grandes contracciones, las grandes recesiones y las grandes crisis económicas que hicieron desplomar a las grandes potencias en la década de los 30. Por esa razón el FMI, que tiene una escuela de pensamiento definida, viene a revisar periódicamente el manejo de la macroeconomía en lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Estoy totalmente seguro que va a constatar el deterioro de muchos indicadores macroeconómicos que no le van a dar buena nota al desempeño de la economía por un sinnúmero de factores. En este caso principalmente la crisis sociopolítica que no se ha logrado resolver. El economista agregó que urge la salida a la crisis para reactivar la economía a través de inversión extranjera. Obviamente cuando, a ver, tenemos que comprender algo, la economía descansa principalmente en los particulares, en empresas y consumidores. Y cuando no se restablecen la confianza, cuando no se restablece la seguridad, cuando no se restablecen un sinnúmero de variables, que son los que te van a permitir que el mercado se normalice, entonces la economía no va a levantar. Mientras no haya confianza en las instituciones y mientras las expectativas, hasta ahora pesimistas y negativas, de los agentes que somos nosotros los que compramos y vendemos, no mejoren. Noticias 12